Queridos doctores, reciban un cariñoso y especial saludo de felicitación en este día tan especial. Celebro y agradezco su valentía y generosidad graduándose anticipadamente para servir al país. No tengo la menor duda que lo harán con mucho éxito. Ustedes son motivo de orgullo rosarista. Reciban cada uno un abrazo muy especial y cariñoso extensivo a sus familias. A todas y todos los estudiantes de medicina que se van a graduar anticipadamente el día de hoy, a los 117, un abrazo de felicitación y de agradecimiento por llevar el nombre de la universidad muy en alto y sobre todo por personificar el compromiso que es el fundamento de toda universidad de apoyar a la sociedad y sobre todo en estos momentos de crisis. Muchas felicitaciones desde la Escuela de Ciencias Humanas, la mejor de las suertes. Hola, soy Gerard Lincas de Blanco, presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Economía. Sabemos que hoy están reciendo su diploma los nuevos profesionales de medicina de nuestra universidad. Por eso, en nombre de toda la Facultad de Economía, queremos felicitarlos y expresarles nuestro más sincero respeto y orgullo por el campo en que decidieron desempeñarse. Estamos en sus manos y estamos seguros de que lo harán de la mejor manera. Nuevamente, felicitaciones y nuestros mejores deseos en esta nueva etapa. Estimados estudiantes, para mí es muy grato haber sido docente de ustedes. Es muy grato ver que ustedes, como nuevos médicos, son capaces de tomar decisiones pensando en el bienestar de los demás. Eso es lo que se espera de un médico. Y eso es lo que espera un docente que haga sus estudiantes cuando son requeridos. Es un honor haber sido docente de ustedes. Es un honor ser docente de la Universidad de Estudiantes tan valiosos como ustedes. Permítanme felicitarlos en este día. Se merecen todos los éxitos del mundo y no les puedo hacer otra cosa que darles y manifestarles mi más grande orgullo por ustedes. Muchas felicidades. Queridos estudiantes, estoy muy orgullosa de ustedes. Les mando un abrazo muy grande en el día de hoy por su graduación. Estoy segura de que están preparados para enfrentar lo que viene. Están entrando al mercado laboral en un momento histórico para la medicina en Colombia y lo van a hacer muy bien. Bien, quiero decirles que cualquier cosa que necesiten cuentan con todos sus profesores y en particular conmigo para lo que se les pueda ofrecer en estos días. Mucho ánimo y muchas felicitaciones. Un abrazo grande. Hola a todos. Mi nombre es Edwin Cadena. Yo soy geólogo y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Naturales. Desde casa, como debe ser, quería felicitarlos por su grado y por la labor que van a desempeñar, por el desafío que tienen en este momento desde su profesión. Es algo que muy seguramente la humanidad en las décadas que vienen y en los siglos por venir se lo vamos a agradecer eternamente. Así que ánimo, mucha fortaleza y aplicar todo ese conocimiento y toda esa vocación y pasión por la cual ustedes han pasado todos estos años acá en la Universidad Rosario. De nuevo, felicitaciones y ojalá algún día pronto nos podamos encontrar para celebrar de otra forma. Ok, hasta luego. Estimados estudiantes, reciban mi abrazo fraterno. Mi saludo muy especial para ustedes y para toda su familia. Sé que el regocijo que les acompaña en este momento será la esperanza también frente a los retos y desafíos que van a tener que enfrentar. Tienen las herramientas, el conocimiento, las capacidades instaladas y sobre todo les acompañará el espíritu rosarista, la solidaridad, el humanismo que tanto necesita nuestro país y que es una herramienta vital en la compañía y el cuidado de los pacientes. Les deseo lo mejor de lo mejor. Un gran abrazo. Hola, soy Ana María Moreno y soy estudiante de quinto semestre de la Universidad del Rosario. El día de hoy quiero expresarles mis felicitaciones, primero por su grado y segundo por esa decisión tan encercada que están tomando de apoyar al país en una época de coyuntura tan importante y pues no, espero que les vaya muy bien en su vida profesional. He sido invitada a darles un corto mensaje para saludarlos en este momento tan especial para ustedes que es el día de su graduación como médicos. Quiero que por favor recuerden ese primer día de ingreso a la universidad, todos esos deseos hermosos de crecimiento, de aprender, toda esa expectativa que tenían y que todo ese proceso que han cursado y que ha hecho que hoy sea posible que estén obteniendo su grado. Quiero decirles que se deben sentir muy felices, muy bienaventurados y muy orgullosos por esa posibilidad que están teniendo en este momento. Los quiero felicitar y como enfermera quiero decirles que por favor siempre tengan presente trabajar en equipo. En equipo van a lograr esos sueños bonitos que ustedes tienen para servir y para crecer y para seguir conociendo. Gracias por esta situación y esta aceptación de graduarse prontamente para poder servir al país. Mis mejores deseos porque hagan todo el buen impacto que el país necesita y para el cual ustedes están preparados. Hola, quiero mandarles un mensaje de agradecimiento inmenso a los 117 nuevos egresados rosaristas del programa de medicina. Para nosotros es un orgullo contar con personas como ustedes, como estudiantes y ahora como egresados. De verdad hacen un inmenso aporte al país y especialmente en la situación en la que estamos. Ese esfuerzo todos los colombianos lo apreciamos inmensamente. Les mando un gran abrazo y mis más sinceros agradecimientos. Gracias. 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 Gracias.